cuando tenía 12 años había un chico en mi escuela llamado daniel un fin de semana me pidió que fuera a su casa a dormir fue un poco inesperado porque no conocía muy bien a daniel habíamos hablado algunas veces antes pero no éramos amigos cercanos él se había unido a la escuela el año anterior así que no habíamos pasado mucho tiempo juntos le dije que no estaba seguro pero él me convenció así que acepté y le pregunté a mi mamá cuando llegué a casa después de la escuela ella dijo que sí y me llevó a su casa después de clases era la primera vez que iba a la casa de daniel y todavía estaba bastante sorprendido de que me invitara pero pensé que era agradable hacer un nuevo amigo me mostró su casa que era muy bonita tenía una sala grande con una enorme televisión y montones de videojuegos geniales jugamos un poco a mario kart y super smash bros en general daniel me pareció un poco extraño tenía una forma peculiar de hablar y moverse y su habitación estaba llena de cosas inusuales como cómics y figuras de acción no sabía exactamente qué era pero sentí que simplemente no congeniaba con él luego llegó la hora de dormir me metí en mi saco de dormir en el piso de la habitación de daniel era una habitación bastante grande para un niño me tomó mucho tiempo conciliar el sueño pero finalmente lo hice sin embargo unas horas más tarde me desperté sintiéndome realmente sudado noté que mi saco de dormir estaba cerrado completamente y había otra manta cubriendo mi cabeza me quité las mantas y me sentí mucho más fresco de inmediato miré a mi alrededor y supe que definitivamente no me había puesto esa manta extra yo mismo pensé que tal vez daniel lo había hecho pero no podía entender por qué entonces noté que daniel estaba despierto le pregunté por qué me había puesto la manta en la cabeza pero él dijo que no lo hizo sabía que estaba mintiendo pero cuando lo acusé de nuevo se puso bastante enojado conmigo se puso rojo y empezó a alzar la voz me sentí un poco asustado así que decidí intentar volver a dormir y pasar el resto de la noche pensé que podría volver a casa por la mañana y arreglar las cosas me tomó un tiempo pero finalmente pude volver a conciliar el sueño cuando me desperté era por la mañana miré alrededor de la habitación esperando ver a daniel pero no estaba allí pensé que tal vez había ido al baño o algo así así que esperé unos minutos pero entonces realmente tuve que ir al baño intenté salir de la habitación pero la puerta no se abría parecía que estaba cerrada desde afuera eso fue todo para mí estaba realmente molesto con cómo daniel me estaba tratando así que llamé a mi mamá en mi teléfono y le pedí que viniera a recogerme no la pasé bien en absoluto en ese momento daniel me parecía realmente molesto mi mamá me dijo que vendría a recogerme lo que me hizo sentir aliviado toqué varias veces más y hasta grité su nombre una vez pero aún así no hubo respuesta la casa de daniel era bastante grande así que pensé que no estaba en peligro inmediato pero todo el asunto me molestó y frustró mucho me sentí atrapado y molesto con daniel por no escuchar finalmente después de lo que pareció una eternidad la mamá de daniel abrió la puerta de su habitación parecía un poco sorprendida de verme y luego dijo en un tono ligeramente molesto que mi mamá estaba aquí para recogerme me fui sin siquiera ver a daniel era domingo así que pasé el resto del día relajándome en casa y jugando videojuegos más tarde esa noche estaba en mi habitación cuando mi mamá me llamó que uno de mis amigos estaba allí salí y vi a daniel parado en la puerta principal su expresión estaba tensa como si estuviera molesto me acerqué a él y me preguntó en tono enojado por qué me fui de su casa tan temprano sin siquiera despedirme le expliqué que me había encerrado en su habitación y no sabía dónde había ido pero él lo negó y me acusó de ser un mal amigo a mí realmente no me importaba así que volví adentro y comencé a jugar videojuegos de nuevo pero unos 15 minutos después de repente escuché un fuerte estruendo proveniente de mi ventana me asustó tanto que pensé que mi corazón se detendría miré y vi cristales esparcidos por todas partes mis padres corrieron a mi habitación cuando escucharon el sonido de los cristales rompiéndose yo estaba bien y no estaba cerca de la ventana se apresuraron a la ventana y vieron a daniel corriendo por la calle mis padres llamaron a los padres de él y pude escucharlos discutiendo por un tiempo antes de que colgaran no estoy seguro de qué le pasó a daniel después de eso pero nunca lo volví a ver en la escuela vivo en un pueblo muy pequeño donde todos se conocen y generalmente nos llevamos bien somos apenas un pequeño punto en el mapa de nuestro estado como desterrados apenas notados por nadie pero realmente me gusta vivir en este pequeño pueblo la gente aquí es amable y siempre lista para ayudar al menos eso es lo que solía pensar pero luego me di cuenta de lo inseguro que puede ser especialmente para una chica de 15 años como yo era un día realmente caluroso de esos en los que solo respirar se siente difícil y mucho menos hacer cualquier actividad activa tenía una idea diferente y decidí tener una pijamada con mi mejor amiga que ya estaba en mi casa empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a su casa pero justo cuando estábamos a punto de salir escuchamos la música del camión de helados sonreía mi amiga y dije que podríamos conseguir helado gratis porque los dueños son amigos de mi familia cuando el gran camión blanco entró en nuestro pequeño vecindario todos los niños se reunieron alrededor como gaviotas acudiendo a las papas fritas en la playa tenían sus monedas listas haciendo un tintineo esperé a que los niños emocionados frente a mí obtuvieran su helado primero antes de irse revisé el menú y le pregunté a mi amiga que quería ambas hicimos nuestras elecciones cuando levanté la vista para ordenar estaba a punto de decir su nombre pero entonces me di cuenta de que era un completo desconocido lo miré con la boca abierta de sorpresa y luego dije dónde está el chico de siempre y su hijo se fueron de vacaciones y me dejaron a cargo así que qué quieres chica bonita dijo con una sonrisa muy espeluznante no quería hablar mucho con él pero tampoco quería ser grosera el hombre parecía tener unos 30 años muy bronceado y no se había afeitado durante unos días llevaba una sucia camiseta blanca sin mangas y no pude ver sus pantalones o solo quería decir hola dije y luego me di la vuelta mi amiga estaba detrás de mí preguntó qué pasaba y caminó conmigo acabábamos de empezar a caminar hacia su casa cuando me di la vuelta y le expliqué que el hombre que vendía helados no era el de siempre y el chico regular no estaba de vacaciones además este tipo parecía realmente espeluznante y mi instinto me decía que podría ser peligroso siempre he confiado en mi instinto seguimos caminando hablando de cosas aleatorias para matar el tiempo pronto escuché la canción del camión de helados que venía de la calle no me importaba aumentar el paso a pesar del clima caluroso luego la canción del camión de helados se detuvo pero todavía podía escuchar el motor se estaba haciendo más fuerte lentamente vi al hombre pasar por nosotros de reojo pasando junto a nosotros lentamente y mirándonos fijamente le eché un vistazo y luego de repente aceleró doblando a la izquierda en la intersección mi amiga y yo nos sentimos un poco asustadas ahora así que giramos a la derecha y caminamos por una calle a nuestra izquierda estaba un parque al que la mayoría de la gente llama guerra 5 por alguna razón una de nuestras amigas estaba allí así que le saludamos sonrió y se acercó a nosotros charlamos un rato principalmente para descansar y relajarnos luego se volvió hacia mí y preguntó viste al hombre del helado parecía espeluznante y no dejaba de mirarme le dijimos que podía caminar con nosotras ya que su casa estaba en el camino hablamos y reímos tratando de olvidar al tipo extraño luego lo escuchamos de nuevo la canción del camión de helados se acercaba miramos y vimos el viejo camión bajando por un camino privado que se ramificaba de la calle por la que estábamos caminando seguimos caminando e ignorándolo pensando que simplemente estaba haciendo su trabajo pero de repente se detuvo cuando nos vio sus ojos se posaron en nosotras por un momento antes de girar a la izquierda y salir por la calle seguimos caminando y finalmente llegamos a casa de nuestra amiga nos despedimos y nos dijo que nos apresuramos a casa estuvimos de acuerdo y seguimos caminando mientras ella entraba en su casa donde estaba segura estaba oscureciendo y aún nos quedaban 30 minutos de camino por delante seguimos hablando tratando de hacer que las cosas se sintieran mejor de nuevo pero unos 20 minutos después lo escuchamos la música del camión de helados sonó por un momento y luego se detuvo el motor rugió sabíamos que debía estar conduciendo rápido empezamos a correr lo más rápido que pudimos y llegamos a nuestra casa en sólo unos minutos intentamos abrir la puerta pero estaba cerrada había una nota en ella que decía fuimos a la tienda volvemos pronto llave de repuesto en el garaje ella arrancó la nota y corrimos hacia atrás alejándonos de las luces del camión de helados que se acercaba se detuvo justo afuera de su casa la gran puerta blanca se abrió y el hombre salió caminó hacia la puerta y golpeó cuando nadie respondió intentó abrir la puerta gruñó de frustración y luego pateó la puerta antes de ir alrededor de la casa nos escondimos debajo del porche agachadas para no ser vistas subió las escaleras y golpeó la puerta gritando ábrese que estás ahí nos quedamos en silencio y miré por las grietas en las tablas vi que sostenía una escopeta y créanlo o no la apuntó a la puerta y disparó el cerrojo abrió la puerta y entró nosotros corrimos por la calle hacia la casa de nuestra amiga cercana vimos al hombre gritando y luego escuchamos el disparo de la escopeta recé a dios para que no estuviera apuntándonos a nosotras y si lo estaba debió haber fallado mi corazón latía más rápido que nunca y simplemente seguimos corriendo hacia la casa de un vecino cercano cuando llegamos explicamos todavía sin aliento y claramente asustadas llamaron a la policía y cerraron las puertas vimos pasar a los policías por la casa y se detuvieron una vez para asegurarse de que estuviéramos a salvo unas horas más tarde regresaron dijeron que encontraron una escopeta pero no pudieron encontrar al hombre ni a su camión la madre de mi amiga regresó a casa y se disculpó por haber dejado la casa esto sucedió el año pasado y ahora tengo 16 años el hombre cuyo camión de helados fue robado nunca lo recuperó y el tipo espeluznante nunca fue visto nuevamente cuando cumplí ocho años mi mamá decidió hacerme una fiesta invitó a su amiga quien trajo a sus hijos los llamaremos zaira benjamín y emilce después de que terminó la fiesta nos reunimos en la sala para una pijamada y pusimos una película de terror de todos modos me aburrí un poco así que sugerí que jugáramos a las escondidas sorprendentemente todos los demás también parecían aburridos así que todos estuvieron de acuerdo decidimos usar piedra papel o tijera para elegir quién sería el buscador mi hermano mayor federico fue elegido para ser el buscador se fue por el pasillo al baño para empezar a contar permíteme describirte la distribución de la casa cuando entras por la puerta principal verás las escaleras a tu izquierda una vez que subes esas escaleras te encuentras frente a un pasillo a tu derecha está la habitación de gustavo donde estábamos todos reunidos viendo la película y si sigues derecho llegarás a la habitación de mi hermana marlén cuando giras a la izquierda en las escaleras encontrarás mi habitación a la derecha y si giras a la izquierda nuevamente encontrarás la habitación de mi mamá si continúas por el pasillo y giras a la derecha verás tres puertas y otro juego de escaleras directamente hacia adelante está el armario de ropa de cama y a la izquierda está la escalera federico se fue a contar al baño mientras el resto de nosotros nos dispersamos para escondernos corrí escaleras abajo y pensé que esconderme detrás del sofá sería una idea inteligente en ese momento uno de los amigos de mi tío scott estaba durmiendo en el sofá completamente borracho pero eso no nos molestaba mucho así que lo pasamos por alto recuerdo haber visto a emilce bajar las escaleras buscando un lugar para esconderse y por alguna razón decidió esconderse conmigo detrás del sofá no pensé mucho al respecto porque pensé que esconderme detrás del sofá era una idea brillante y olvidé mencionar que estábamos jugando a las escondidas en la oscuridad lo que supongo hace que la historia sea aún más perturbadora federico fue rápido en encontrar a todos pero me quedé escondida detrás del sofá con emilce de repente scott estalló en carcajadas y señaló hacia el techo creo que emilce lo notó porque puso su mano en mi hombro y dijo no te preocupes amiga estarás bien estoy contigo su voz sonaba extraña como si viniera de lejos o algo así me volví para mirarla y le pregunté qué le pasaba a su voz pero entonces vi su mano su mano parecía inusualmente huesuda y pálida lo que me pareció extraño así que miré hacia ella esperando ver su figura familiar pero en cambio presencié algo espantoso sus ojos orejas y boca eran enormes y parecían estar fuera de lugar en su pequeño y deformado rostro dejé escapar un grito enorme tan fuerte que parecía que resonaba por toda la casa sin pensar salté sobre el sofá desesperada por escapar de lo que fuera esa cosa aterradora federico debe haberme escuchado porque entró en la habitación justo a tiempo para verme correr escaleras arriba la cosa aterradora siguió persiguiéndome hasta que corrí de vuelta a la habitación de gustavo y cerré la puerta de un portazo todos regresaron a la habitación y les conté sobre lo que vi pero según emilce ni siquiera había ido a la sala de estar durante esa ronda en cambio estaba con marlene escondiéndose en el comedor debajo de la mesa de repente gustavo empezó a entrar en pánico y luego dijo que todos miraran mi espalda me di la vuelta y vi mi espalda y vi mucho rojo en mi camisa federico levantó mi camisa y vio cuatro grandes arañazos en mi espalda era extraño porque al principio ni siquiera sentí la sangre o los arañazos en mi espalda pero luego comenzaron a doler mucho y comencé a llorar marlene preguntó si aún quería jugar a las escondidas pero estaba demasiado asustada les dije que siguieran sin mí gustavo se ofreció a quedarse conmigo para que no tuviera miedo estaba a punto de llevarme al baño para limpiar los cortes pero luego se detuvo afuera de la puerta del dormitorio para entonces todos ya habían encontrado un lugar para esconderse así que cuando dijo que alguien estaba espiando desde la habitación de federico fue extraño caminé por el pasillo y vi que la cabeza se escondía lentamente de nuevo en la habitación la cabeza era completamente blanca casi como si estuviera brillando además la luz del pasillo afuera del baño estaba encendida por alguna razón lo que nos ayudó a verlo mejor según mi hermano no tenía rasgos faciales cuando lo vi grité de nuevo y corrí de vuelta a la habitación una vez más todos volvieron corriendo preguntando qué había pasado esta vez esta vez gustavo les contó y le preguntó a federico si podría haber sido él pero él dijo que ni siquiera había estado en su habitación luego todos decidieron que nos quedaríamos todos en una habitación esa noche y seguiríamos viendo películas hasta quedarnos dormidos la única vez que salimos fue cuando mi hermana me llevó al baño para limpiar la sangre de mi espalda fue difícil dormir esa noche porque los arañazos dolían mucho pero finalmente logré dormirme a la mañana siguiente mi hermana me llevó de regreso al baño para ver si mis cortes aún sangraban no lo estaban de hecho habían desaparecido por completo al final estoy muy agradecida de no vivir más en esa casa me mudé antes de comenzar quinto grado y afortunadamente la casa ahora está vacía nunca descubrí que era esa cosa y honestamente no estoy segura de si quiero saberlo he conocido a jose desde siempre y hemos sido mejores amigos desde que éramos niños a lo largo de los años hemos tenido innumerables pijamadas en nuestras respectivas casas a veces porque mis padres estaban fuera o jose necesitaba ayuda con la escuela o simplemente queríamos pasar el rato ha habido tantas razones a lo largo de los años jose y su familia consiguieron su casa cuando su abuela falleció hace unos años es bastante grande para ser una casa de una sola planta con muchas habitaciones y espacios adicionales como la mayoría de las casas tienen cuando entras por la puerta principal hay un largo pasillo de unos seis a siete metros y medio de largo hay puertas que conducen a otras habitaciones al final del pasillo a la izquierda del pasillo hay una habitación que llamamos el salón es una sala de estar bastante grande conectada a un comedor y cocina a la derecha del pasillo hay una puerta que lleva a una habitación de invitados pero ahora se usa para almacenamiento jose ha vivido en esa casa durante mucho tiempo y me ha contado sobre algunas cosas extrañas que ha visto y sentido allí como sentir que alguien lo está mirando y escuchar ruidos extraños recuerdo una vez cuando estábamos todos en la oficina de la madre de jose al otro lado de la calle era un día ocupado pero realmente necesitaba usar el baño así que le pedí a la mamá de jose si podía amablemente me entregó las llaves de su casa que estaba al otro lado de la calle tengo que admitir que era un niño un poco nervioso fácilmente asustado por las cosas así que cuando me dijo que tenía que ir solo a su casa no estaba muy feliz al respecto por lo que puedo recordar estaba usando el baño en su casa completamente solo cuando de repente el ventilador del baño se encendió solo me apresuré a terminar y salí de allí tan rápido como pude luego unos años más tarde en 2014 fui a su casa muchas veces principalmente con la esperanza de ver más cosas extrañas suceder desde ese año hasta finales de 2015 vi suficientes cosas extrañas como para hacerme dudar de volver a esa casa empecemos alrededor de mediados de 2014 jose y yo teníamos 12 años así que por supuesto nos gustaba hacer tonterías normalmente nos quedábamos despiertos hasta tardes y dormíamos algo incluso después de que su mamá nos dijera que nos fuéramos a la cama normalmente dormíamos en el salón porque los sillones reclinables allí eran más cómodos que cualquiera de las camas de la casa nuestra rutina era más o menos la misma cada vez jose se dormía y yo me quedaba inquieto toda la noche hasta que finalmente me quedaba dormido los sillones estaban contra la pared por lo que podías ver el resto del salón y el comedor cuando todo estaba a oscuras es fácil sentir miedo especialmente cuando puedes ver la cocina que conduce a otra habitación esa habitación estaba llena de viejas muñecas espeluznantes que usaban para almacenamiento recuerdo estar acostado una vez pensando en algo que no puedo recordar ahora tratando de quedarme dormido estaba a sólo unos metros de jose y él ya estaba dormido como de costumbre empecé a sentir una ligera brisa y un golpe de aire frío me cubrí con las mantas pensando que era sólo una corriente de aire pero luego vi algo moverse de reojo y escuché un susurro apenas perceptible que sonaba como si estuviera justo a mi lado no dormí mucho esa noche cosas como esas seguían sucediendo después de eso me acostumbré a ello pero una cosa que realmente asustó tanto a mi amigo como a mí fue la noche en que la puerta seguía abriéndose y cerrándose esto ocurrió a principios de 2015 jose y yo estábamos jugando a lo cuatro cuando decidimos ir a la cocina y tomar unos refrescos cuando volvimos más tarde la puerta estaba abierta de par en par no pensamos mucho en eso y entramos para seguir jugando en su xbox 360 durante un par de horas más eventualmente decidimos que era tarde y que era hora de irnos a la cama apagamos los juegos y nos fuimos directo a la cama su cama era bastante grande así que dormimos en extremos diferentes pasaron unos 30 minutos y jose ya estaba dormido como de costumbre estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un chirrido débil miré hacia arriba y vi que su puerta estaba abierta de par en par igual que antes como realmente no me gustaba ver el pasillo desde allí que parecía un agujero oscuro en la casa me levanté para cerrar la puerta pero unos 10 minutos después escuché la puerta abrirse de nuevo estaba realmente asustado en ese momento por el resto de la noche todo lo que podía oír era ese chirrido de la puerta yendo y viniendo no sorprende que llamara a mi mamá para que me recogiera temprano a la mañana siguiente no estaba arriesgando nada a partir de mis experiencias aprendí a no meterme con lo paranormal incluso si tienes curiosidad puede darte pesadillas durante años me di cuenta de esto y espero que tú también lo hagas esta es la historia de mi mamá y después de obtener permiso decidí compartirla esto sucedió a principios de los 80 cuando los padres eran más relajados en cuanto a lo que sus hijos harían la contaré desde su perspectiva había ido a casa de mi amiga planeando quedarme a pasar la noche llamémosla analía la familia de analía tenía planes y habían salido por unas horas decidimos ver chucky y otra película de terror cuyo nombre no recuerdo ahora no me gustan mucho las películas de terror así que estaba un poco más nerviosa que analía cuando escuchamos algo raspar contra la caravana entré en pánico escuchaste eso dijo analía riendo que crees que chucky vino a vernos le lancé una mirada de incredulidad obviamente no asumía eso como respuesta cuando lo escuchamos de nuevo analía parecía un poco más asustada esta vez probablemente sea sólo el árbol raspando por el viento dijo como si estuviera tratando de tranquilizarse más a ella que a mí después de otro raspado fuerte nos acercamos una a la otra y poco después la puerta comenzó a abrirse ambas nos agarramos sin saber qué hacer en ese momento entonces entró nuestro amigo un chico mirándonos confundido analía lo había invitado sin que yo lo supiera llamémoslo pedro pedro nos miró divertido y le pregunté si había visto a alguien afuera raspar la caravana se rió de nosotras y luego se disculpó había venido en bicicleta y seguía cayéndose cuando la apoyaba contra la caravana nos relajamos y la noche continuó después de aproximadamente una hora escuchamos nuevamente ese sonido de raspado pedro suspiró asumiendo que su bicicleta había vuelto a caer causando nuevamente el sonido de raspado después de unos tres minutos lo escuchamos nuevamente no hay forma de que fuera tu bicicleta dije mirándolo pareciendo estar de acuerdo conmigo probablemente sea sólo un árbol o algo así dijo analía y sólo esperaba que ella tuviera razón sin embargo mis nervios estaban inquietos cuando lo escuchamos nuevamente pero esta vez en la puerta pedro se levantó y miró por el mirilla asumiendo que era otro amigo tratando de asustar a todos sin embargo rápidamente retrocedió de la puerta y vino hacia nosotras hay un hombre adulto afuera con un cuchillo dijo pude sentir cómo se me iba el color del rostro cuando dijo esto y analía no parecía estar mucho mejor que deberíamos hacer estaba en modo pánico analía llama a la policía y yo intentaré que se vaya asintió y corrió hacia su línea telefónica marcando los números pedro fue a la puerta justo cuando el hombre golpeó mira hombre no sé quién eres pero tengo un arma y te dispararé si no te vas entonces escuchamos al hombre riendo a través de la puerta sólo eres un niño y sé que los padres de analía no tienen armas nos congelamos al escuchar esto pedro retrocedió de la puerta aparentemente derrotado de que su amenaza no funcionara el pomo de la puerta comenzó a moverse y nunca estuve más agradecida de que analía viviera en el vecindario que era robado con frecuencia por esto ella siempre se aseguraba de que la puerta estuviera cerrada con llave cuando lo escuchamos comenzar a golpear la puerta nosotras las chicas gritamos y pedro corrió a la cocina buscando también un cuchillo afortunadamente debido a donde vivía analía la policía solía estar cerca y realmente llegaron en sólo unos minutos el tipo no tuvo tiempo de huir sus padres llegaron poco después y luego descubrimos que este hombre era en realidad un amigo cercano de ellos que simplemente sabía que estarían fuera por un tiempo hasta el día de hoy no sé qué quería con analía pero estuve agradecida de que no estuviera sola en casa y de que pedro se mantuviera tranquilo el hombre pasó algún tiempo en la cárcel por un intento de robo pero eso fue todo por favor todos mantengan sus puertas cerradas con llave nunca se sabe quién puede tener intenciones maliciosas incluso si conoces y confías en alguien si analía hubiera mirado por el ojo de la puerta probablemente lo habría dejado entrar y quién sabe qué habría hecho con ella esto le sucedió a mi mejor amiga fernanda y a mí durante agosto de este año para empezar tenemos 14 años cumpliendo 15 recién este año cuando fernanda regresó de vacaciones decidimos inmediatamente tener una pigamada en su casa ella tiene un gran armario dentro de su habitación que usa como sala de maquillaje y eso será importante más adelante estábamos relajándonos y hablando en nuestra habitación cuando de repente surgió la idea de usar la huija algo de lo que solíamos bromear y decir que deberíamos intentar usarla para invocar al asesino en serie richard ramírez sólo por diversión para ver si realmente funcionaba después de que surgiera esa idea fernanda sacó la huija y la preparó con las luces apagadas excepto por la televisión que estábamos usando para escuchar música antigua mientras jugábamos esta no era la primera vez que fernanda jugaba y solía decir que en realidad no funcionaba y que lo había intentado varias veces pero era mi primera vez siempre hablábamos sobre la huija en su casa porque siempre parecían suceder cosas más inquietantes allí también tiene una casa antigua que fue construida en 1935 con los pisos chirriantes por ejemplo algo que me sucedió allí hace tres años fue cuando estaba tratando de dormir alrededor de las 4 am y sentí algo tocando mi pie durante unos segundos pensé que era el gato de fernanda pero le dije fernanda porque tu gato está jugando con mi pie en este momento a lo que ella respondió qué quieres decir mi gato no está aquí ahora mismo está afuera de la puerta eso fue cuando me di cuenta y mi corazón se hundió su puerta estaba completamente cerrada y su gato seguía afuera de la puerta ninguna de las dos quería mirar o incluso moverse después de eso y también dejamos de hablar y sólo tratamos de dormir aún más rápido pero para mí fue muy difícil no podía moverme en absoluto y me sentía atrapada y estaba empezando a sudar por lo asustada que estaba de todos modos teníamos nuestros dedos listos en la huija y no funcionaba durante los primeros minutos pero cuando preguntamos cuál es tu nombre finalmente deletreo richard ramírez pensé que fernanda estaba bromeando y moviéndola ella misma hasta que ella prometió que no era ella también se quitó el dedo y me pudo hacerlo yo misma sólo para mostrarme que no era ella quien lo movía y cuando lo hice aún seguía moviéndose mi dedo continuamos haciendo algunas preguntas más y luego dijimos si realmente eres tú muéstrate ahora fernanda tiene algunas muñecas en su habitación pero la más espeluznante de todas era su muñeco ventrílocuo después de que dijimos eso los ojos del muñeco comenzaron a parpadear y luego a mirar hacia adelante y hacia atrás entonces le dije a fernanda fernanda los ojos de tu muñeco están parpadeando cuando ella misma lo vio se asustó completamente y luego gritó y saltó sobre mí abrazándome muy fuerte se quedó así por un tiempo hasta que finalmente se separó pero el muñeco comenzó a parpadear nuevamente eso fue cuando miré el armario de maquillaje desde la cama y vi su espejo allí y desde el reflejo pude ver una figura sentada allí una vez que le dije eso ella me abrazó aún más fuerte esta vez y se quedó así durante aproximadamente una hora eran alrededor de las 4 am y aún no estábamos ni siquiera en nuestros pigamas porque estábamos demasiado asustadas para levantarnos y yo no quería levantarme sin ella después de una hora finalmente dijimos adiós a la ouija y finalmente pude convencerla de que se levantará conmigo para al menos encender las luces cuando se encendieron las luces ella estaba perfectamente bien después de eso luego nos pusimos nuestros pijamas e intentamos dormir pero con las luces led y una lámpara encendida ella ya estaba durmiendo pero yo estaba teniendo dificultades para conciliar el sueño una vez más mire al muñeco y seguía parpadeando así que no creo que nos hayamos despedido correctamente sentía estar sola ahora ya que fernanda estaba dormida así que simplemente intenté girarme hacia el otro lado y cerrar los ojos tratando de forzarme a dormir cuando nos despertamos a la mañana siguiente todo volvió a la normalidad todo estaba bien y no pasó nada más ella me cuenta que todavía ve parpadear al muñeco a veces y que ahora tiene miedo de dormir por la noche así que duerme con las luces encendidas está considerando deshacerse tanto de la uija como del muñeco todavía no creo que nos hayamos despedido correctamente y sé que ella no jugará con una uija durante un tiempo nunca había creído que las uijas funcionaran realmente o al menos fueran reales hasta esta experiencia realmente debes tener cuidado cuando juegas con la uija y cosas así nunca sabes con quién estás hablando realmente o lo que puede suceder especialmente teniendo en cuenta lo que le dices a la uija ya que las cosas pueden terminar mal muy rápidamente todavía no sé si realmente estábamos hablando con richard ramírez o con quien fue en realidad todo lo que sé es que es real y que realmente funciona y no creo que vuelva a meterme con una nunca más nuevamente la historia tuvo lugar cuando tenía alrededor de 15 o 16 años puede que no sea tan aterradora pero realmente me impactó todos estos años cuando era adolescente solía ir a casa de mi prima para pasar el rato después de la escuela un fin de semana decidimos tener una pijamada ella vivía en un pequeño apartamento de dos habitaciones con su familia en ese momento nunca creí realmente en lo paranormal hasta este día mi prima y yo llamémosla camila estábamos comiendo algo y poniéndonos al día había una silla en el medio de su habitación y mientras hablábamos ambos notamos que su silla se movió ligeramente casi parecía levitar unos centímetros pensamos que era su perro moviéndola pero su perro es un pequeño y peludo perrito que no podría haber levantado la silla además su perro estaba en la esquina de la habitación durmiendo pensamos en esa silla moviéndose todo el tiempo pero esa no es la parte que me impactó más tarde esa noche dormí en la cama de su hermana porque ella misma también estaba en una pijamada y camila dormía en su cama frente a mí me desperté en medio de la noche y estaba mirando hacia la pared me recorrió un escalofrío por la espalda porque sentía que alguien estaba acostado justo a mi lado mi prima y yo somos muy bajas exactamente de un metro y 23 centímetros de altura así que no parecía que pudiera ser mi prima el cuerpo o lo que sea que sentí se sentía como un humano más grande y más alto tampoco podría haber sido su perro porque como dije era diminuto casi parecía que la cama se hundía por el peso de lo que estaba al lado de mí quería darme la vuelta pero estaba realmente asustada y congelada de miedo qué es eso que podría estar justo a mi lado pensé para mí misma sólo miré la pared y fingí que no había nada allí e intenté volver a dormir eventualmente logré dormirme y cuando llegó la mañana le conté a camila lo que había pasado la noche anterior me miró con shock y me contó que hace unas semanas su mamá había sentido lo mismo ella dijo que su mamá estaba acostada en la cama viendo la televisión esperando a que mi tío llegara del trabajo mi tía le había dicho a camila que había escuchado la puerta principal abrirse pero que estaba realmente cansada y se quedó dormida nunca escuchó que la puerta de su habitación se abriera pero sintió lo mismo que yo una presencia como el cuerpo de una persona adulta acostada justo a su lado se sintió igual que yo y estaba demasiado asustada como para comprobar que era así que se quedó dormida y se despertó aproximadamente una hora después al escuchar el sonido de mi tío abriendo la puerta del dormitorio le preguntó si él había estado acostado a su lado antes pero él dijo que no que acababa de llegar a casa del trabajo mi tío no es del tipo que hace bromas o algo así pero también es un escéptico real así que no creía que pudiera haber sido un fantasma o cualquier otra entidad sobrenatural todavía pienso en eso hasta el día de hoy y ahora tengo 24 años realmente me pregunto qué fue lo que sentí esa noche fue un espíritu un fantasma una entidad supongo que nunca lo sabremos realmente claro la historia es sinceramente una de las experiencias más extrañas que he tenido con una amiga y es un factor importante en que tenga problemas de confianza con mis amigos hasta el día de hoy ahora tengo 18 años pero en el momento de la historia tenía alrededor de 13 acababa de hacerme muy amiga de esta chica de mi escuela para esta historia la llamaré guadalupe guadalupe y yo nos conocimos a través de amigos en común y en realidad nos hicimos mucho más cercanas porque solíamos pasar tiempo en grupo con mi mejor amigo de la infancia en ese momento pero después de un tiempo las dos empezamos a pasar tiempo solas ella acababa de mudarse y pasaba mucho tiempo haciendo pijamadas en su nueva casa y solíamos pasar el rato en el parque local con otro chico de nuestro grado de nuevo por el bien de la historia lo llamaré pablo en ese momento pablo y yo estábamos algo en una relación coqueta tanto como pueden estarlo unos adolescentes de 13 años bueno guadalupe sabía esto y seguía intentando que pasáramos más tiempo juntos así que cuando propuso que nos tomáramos un tiempo para ir a la mansión de su tía todos estábamos muy emocionados la mamá de guadalupe lo había confirmado de antemano y nos dijo que básicamente estaríamos cuidando la casa gratis mientras nos quedábamos en un lugar encantador que estaba en el pueblo de al lado así que mi mamá no estaba preocupada por lo lejos que estaríamos una vez que llegamos a la casa era absolutamente enorme y tenían dos perros grandes un sótano terminado enorme así como un jardín acuático completo un gimnasio y un trampolín en ese momento estaba simplemente abrumada por todo lo que tenían pero después de un tiempo guadalupe empezó a decir lo aburrida que estaba desde que pasaba tiempo con guadalupe anteriormente sabía que era bastante dramática cambiaba las cosas que decía dependiendo de con quién estuviera y mentiría completamente sin razón aparente pero yo era joven y no había entendido completamente hasta qué punto una persona podía tomar esas señales de alerta su aburrimiento me parecía un poco extraño considerando nuestro entorno pero cuando sugirió que hiciéramos algo accedí de mala gana y le pregunté qué tenía en mente guadalupe me dijo entonces que quería hacer un viaje al centro comercial para comprar ropa linda para la próxima feria del condado luego llevó su teléfono a la otra habitación para llamar a su mamá y pedir algo de dinero para el viaje de compras y escuché toda la conversación desde la habitación de al lado escuché las palabras de la mamá de guadalupe una por una diciendo que su tía y su tío básicamente estaban siendo caritativos y querían agradecernos por cuidar la casa dándonos algo de dinero para comprar la mamá de guadalupe luego le dijo a guadalupe que tomara más dinero del cajón en el armario del baño donde yo estaba parada ambas parecían muy sinceras me quedé realmente sorprendida e impresionada cuando la mamá de guadalupe dijo que podríamos tener una gran cantidad de dinero a nuestra edad creo que eran alrededor de 500 dólares y guadalupe tomó más para sí misma estaba completamente bien con la cantidad y les agradecí muchísimo realmente no tenía mucho dinero creciendo con una madre soltera así que mientras guadalupe buscaba en el cajón sinceramente creo que simplemente asumí que eso era lo que hacían las familias de clase media alta mirando hacia atrás ahora puedo identificar tantos puntos donde me habría marchado pero no tenía cómo volver a casa y realmente no sabía cómo describir la situación a mi mamá en ese momento así que confié en guadalupe y fuimos al centro comercial y aquí es cuando pablo se unió a nosotros para comenzar su estadía allí supongo que quería ganarse a pablo un poco así que creo que compartí algo de dinero con él ambos gastamos lo suficiente como para comprar un buzo y creo que comida para el día guadalupe usó el resto del dinero para sí misma y caminamos a casa ese día lo cual guadalupe insistió en nacer a pesar de que hacía mucho frío y estábamos a unos 30 minutos de distancia estos fueron los momentos en los que mirando hacia atrás sé que guadalupe estaba fuera de lugar con toda la situación cuando finalmente llegamos a casa recuerdo que guadalupe inició una pelea con pablo y él se enojó mucho y se quedó dormido al día siguiente fue la feria así que todos limpiamos y nos fuimos a casa los padres de guadalupe nos proporcionaron todo el transporte una vez que llegamos a la feria recuerdo que guadalupe tuvo que irse de la feria temprano porque ella y su mamá estaban teniendo problemas pero traté de no hacer preguntas porque nuevamente era consciente de que las cosas estaban un poco raras en su situación unos días después mi mamá recibió un mensaje de facebook de la mamá de mi mejor amiga anterior ella le envió un mensaje a mi madre describiendo lo terrible que soy como niña y haciendo varias afirmaciones que fueron más que impactantes para ella con un artículo adjunto de la policía que aparentemente presentaba nuestras caras pablo y yo y afirmaba que habíamos robado alrededor de 7 mil dólares del equipo de baloncesto femenino más popular y las donaciones y organizaciones de mi área después de esto la mamá de pablo llamó a la mía pensando inicialmente que nosotros le habíamos dicho que pablo había robado y después de darse cuenta de que no lo habíamos hecho ambos sabíamos que sólo había una persona que podría haber sido todavía no puedo entender toda la situación pero la mamá de mi mejor amiga anterior siempre pensó mal de mí después de esto y algunas personas probablemente todavía lo hacen por lo que he descubierto aparentemente la mamá de guadalupe nos había enviado allí con la intención de que guadalupe o pablo y yo tomáramos dinero sabiendo que confiábamos en ella como adulta y como pablo y yo somos negros y guadalupe era una chica blanca en el área en la que vivimos todos creerían que guadalupe era completamente inocente especialmente la policía desafortunadamente situaciones como ésta suceden mucho y los niños como nosotros siempre son culpados incluso por las personas en las que confiaba como la mamá de mi mejor amiga afortunadamente mi propia mamá me creyó de inmediato la policía y el equipo de baloncesto terminaron desestimando todo lo que dijeron presumiblemente porque la mamá de guadalupe confesó todo a su hermana y su hermano quienes eran los dueños de la casa y el equipo de baloncesto afortunadamente pablo y yo terminamos saliendo después de esto y cortamos por completo con guadalupe aunque a veces todavía veo su rostro en instagram espero que le esté yendo bien pero sólo me gustaría saberlo desde la distancia mi nombre es jonathan y tengo 21 años todo esto sucedió cuando tenía 16 años lo que le pasó a mi amigo y a mí aún me persigue y me asusta hablar al respecto incluso hasta el día de hoy estaba pasando la noche en casa de un amigo una noche de la semana y la escuela se canceló con anticipación para el día siguiente vivo en colorado donde a menudo nos afectan fuertes tormentas de nieve en invierno y esa noche fue una de esas las carreteras estaban tan mal que la escuela anunció un día libre por la nieve así que estaba muy emocionado estaba quedándome en casa de mi amigo tyler y estábamos tan felices como cualquier otro chico de 16 años estaría por no tener clases afortunadamente él vivía en el mismo vecindario que yo así que sólo tuve que empacar lo que necesitaría para la noche y caminar hasta allí no está a más de cinco minutos a pie así que realmente no fue gran cosa por supuesto nuestros padres tenían que trabajar al día siguiente así que tendríamos la casa para nosotros todo el día nos quedamos despiertos hasta tarde jugando videojuegos y haciendo tonterías toda la noche hablando de las cosas más aleatorias que puedas imaginar que hablarían los adolescentes no pasó nada raro esa noche fue una noche normal sin embargo al día siguiente fue cuando las cosas se torcieron diría que era alrededor de las 11 de la mañana tyler estaba haciendo un sándwich en la cocina y yo estaba en el baño cuando de repente sonó el timbre ambos lo escuchamos claramente aunque nos asustó inicialmente no estábamos tan preocupados vivimos en un área relativamente segura y cosas malas como invasiones a domicilio y cosas así son casi completamente desconocidas aquí tyler incluso bromeó diciendo que probablemente era un testigo de jehová o algo así salí corriendo del baño y ambos nos acercamos a la puerta principal ayúdame si hay alguien ahí por favor ayúdame estoy en serios problemas ahora mismo nuestro vecindario es muy tranquilo y realmente no es muy probable que alguien toque nuestra puerta punto simplemente no era algo que ocurriera a menudo tyler miró afuera para intentar ver quién era y definitivamente no era un testigo de jehová era un tipo vestido con pantalones cortos y una camiseta con el pelo negro corto y probablemente alrededor de un metro setenta y ocho de altura qué demonios está pasando quién eres pregunté tyler me golpeó en los hombros claramente molesto conmigo por dejar que nos descubrieran mirándolo hacia atrás realmente desearía no haber dicho nada porque tal vez el hombre se habría alejado y nada de esto habría pasado definitivamente no fue la movida más inteligente de mi parte puedo admitir eso el hombre afuera comenzó a golpear la puerta y a suplicarnos que lo terriblemente mal así que obviamente no lo dejamos entrar corrimos hacia abajo y nos escondimos en un lugar secreto en el sótano que tyler me mostró llamó a su mamá para avisarle y ella dijo que estaba camino a casa afortunadamente macy y la mamá de tyler sólo trabajaba a unos cinco minutos de distancia de la casa así que estaría allí pronto justo después de que tyler colgó el teléfono escuchamos pasos que venían de arriba él sabía que no había manera de que fuera su mamá qué demonios vamos a hacer dijo tyler le dije que necesitábamos mantener la calma y simplemente esperar estás bromeando en serio dijo tyler bueno qué sugieres que hagamos entonces pregunté literalmente cualquier cosa menos quedarnos aquí necesitamos correr dijo él no sabía qué tan buena idea era eso pero no iba a sentarme allí y esconderme solo así que lo seguí abrimos la puerta muy lentamente y nos dirigimos a través del sótano hacia esta ventana que íbamos a intentar ajustar para salir por ella no vi cómo eso iba a funcionar pero sabía que era la mejor opción en realidad junté las manos para que tyler pudiera usarlas como un peldaño y así impulsarme hacia afuera y luego él tiraría de mí eso fue exactamente lo que hice salté y tyler me agarró del brazo y tiró con todas sus fuerzas y de alguna manera logré pasar por la ventana y salía afuera también tuve que recuperar el aliento del pánico tan fuerte que ni siquiera nos dimos cuenta de que el hombre estaba parado justo detrás de nosotros nos miró con la mirada más inquietante que podrías imaginar era un maldito espeluznante ambos corrimos hacia el frente de la casa e irónicamente la mamá de tyler estaba llegando al camino de entrada justo cuando llegamos al final el hombre nos siguió pero corrió en la dirección opuesta muy rápidamente cuando vio que estábamos con un adulto la mamá de tyler llamó a la policía y pudimos descubrir que el tipo era un fugitivo buscado que acababa de escapar de la prisión menos de 24 horas antes la policía nos mostró una foto del tipo y tyler y yo confirmamos a los oficiales que era la misma persona lo atraparon más tarde esa noche y ahora está en prisión donde probablemente permanecerá durante mucho tiempo era un delincuente sexual convicto y le gustaba agredir a niños pequeños y más específicamente a niños de nuestra edad definitivamente nos había estado espiando y sabía que estábamos solos me enferma pensar qué tan malas pueden ser algunas personas en esta noche en particular cuando tenía 14 años estaba en la casa de mi amigo jared él era mi mejor amigo y yo iba allí con bastante frecuencia mis padres sabían que estaba allí pero los padres de jared no lo sabían no supe esto hasta más tarde de todos modos sus padres se habían ido por la noche así que podíamos hacer lo que quisiéramos por supuesto siendo niños nos quedamos despiertos toda la noche jugando call of duty en la sala de estar jared tenía su propia tv y configuración de juegos en su habitación pero su papá había comprado recientemente una nueva tv que fácilmente era el doble de grande que la de jared así que estábamos emocionados de llevar el xbox allí y simplemente jugar en la sala de estar en su lugar jared me preguntó si quería quedarme a dormir ya pensaba que eso era lo que estaba haciendo de todos modos así que estaba confundido le pregunté si siquiera debía estar allí y él simplemente encogió los hombros lo que me indicó que no suspiré y decidí ir con eso pasaron algunas horas y comenzamos a sentirnos cansados así que jared agarró algunas mantas y dos almohadas para ambos decidimos que íbamos a dormir arriba en su habitación así que nos divertimos un rato antes de finalmente quedarnos dormidos soy un dormilón ligero así que no fue una sorpresa cuando me desperté por el sonido de música afuera miré por la ventana y vi que había un auto estacionado en el camino de entrada pensé que era el auto de la mamá y el papá de jared pero cuando desperté a jared me dijo que definitivamente no lo era y que no había posibilidad de que fueran ellos el auto estaba encendido pero no parecía que hubiera nadie adentro fuimos a la sala de estar y descubrimos que la puerta principal estaba abierta de par en par en este punto los pelos de mi nuca se erizaron y supe que estábamos en serios problemas la habitación de jared está al lado izquierdo de la casa y era la última puerta a la izquierda en el pasillo nos dimos la vuelta para volver a su habitación y agarrar nuestros teléfonos para llamar a ayuda pero mientras pasábamos por el baño alguien agarró a jared y comenzó a correr juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida en lugar de agarrar mi teléfono giré hacia atrás y comencé a perseguir al hombre corrimos por la sala de estar y jared luchaba por liberarse y el hombre estaba empezando a ganar distancia sobre mí luego mientras corría hacia afuera por las escaleras vi una furgoneta verde y beige estacionada en el costado de la carretera frente a la casa y fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo extremadamente rápido antes de que sucediera algo que cambiara la vida agarré una pala que afortunadamente estaba en el patio delantero junto al lecho de plantas que aparentemente el papá de jared había dejado afuera por accidente y logré llegar a una distancia de un brazo de ellos y golpea al tipo justo en el costado de la pierna con toda la fuerza que pude ambos cayeron al suelo y ayudé a jared a levantarse y corrimos de vuelta adentro y el hombre se fue en su furgoneta un vecino vio algo de la conmoción y ya estaba hablando con la policía y llegaron no mucho después en cuanto al otro auto que estaba en el camino de entrada todavía no estamos seguros de qué se trataba eso algo me dice que era un cómplice y tal vez se echó para atrás o algo así y se fue temprano o tal vez no tuvo nada que ver en absoluto y fue puramente coincidencia pero lo dudo la policía nunca pudo encontrar a ninguno de los dos sospechosos y desde ese día y r a la casa de jared ha sido extraño por decir lo menos siempre he sido buen amigo de uno de mis primos felipe que tiene la misma edad que yo los dos no éramos inseparables pero siempre nos llevamos muy bien juntos y a menudo nos encontrábamos juntos tanto en la escuela como fuera de ella cuando teníamos 12 años y estábamos en sexto grado estaba pasando el rato con felipe en una tarde de viernes hacia finales de mayo y estábamos emocionados por el inicio del fin de semana terminamos en su casa ya que no vivía demasiado lejos de mí y en un momento dado mi mamá llamó para decir que nuestro abuelo estaba en el hospital si bien el problema con nuestro abuelo no se esperaba que fuera mortal lo estaban manteniendo en el hospital durante la noche para observación y tanto mis padres como los de felipe planeaban quedarse con él y con mi abuela en el hospital me dijeron que me daban permiso para quedarme en la casa de felipe esa noche con el hermano mayor de felipe hernán a cargo mientras nuestros padres estaban fuera esto estuvo bien para nosotros me llevaba bastante bien con hernán y nunca fue el típico hermano mayor mandón que algunos de mis otros amigos decían que tenían que soportar pedimos una pizza y disfrutamos de tonterías como suelen hacer los chicos de esa edad alrededor de las 9 o así alguien llamó a la puerta principal y felipe fue a responder estaba un poco curioso por saber quién podría ser a esa hora de la noche así que observé desde atrás en la puerta había dos hombres mayores que dijeron que estaban allí con la ciudad y que estaban investigando informes sobre la mala presión de agua en el vecindario le preguntaron a felipe si sus padres estaban en casa y cuando felipe dijo que no estaban disponibles en ese momento que era lo que nos dijeron que dijéramos a los extraños si nuestros padres no estaban en casa los hombres comenzaron a hacer un montón de preguntas sobre cómo era la presión de agua en la casa y si podían entrar a verificar hernán se acercó en ese momento y les dijo cortesmente a los hombres que la presión de agua estaba bien y que tal vez deberían ir a revisar las otras casas del vecindario los tipos parecían reacios a irse pero finalmente se dieron la vuelta y se fueron después de que hernán comenzara a cerrar la puerta después de cerrar la puerta nos miramos y nos encogimos de hombros pero ninguno de nosotros pensó demasiado en eso y volvimos a hacer lo que estábamos haciendo eventualmente decidimos irnos a dormir felipe y hernán compartían un dormitorio y todos acordamos que yo dormiría allí con ellos en lugar de ir a dormir al sofá o algo así para que pudiéramos hablar mientras nos quedábamos dormidos hernán me agarró un saco de dormir de su equipo de camping y cuando volvimos a la habitación nos quitamos la ropa hasta quedarnos en ropa interior pijamas y luego nos metimos en la cama y yo me metí rápidamente en el saco de dormir y después de hablar durante un rato sobre tonterías finalmente nos quedamos dormidos temprano a la mañana siguiente me levanté porque tenía que ir al baño así que me levanté en silencio del saco de dormir y fui al baño de camino de regreso a la habitación escuché algo en la sala familiar que estaba en el extremo opuesto de la casa desde el baño en particular que estaba usando en ese momento no le presté mucha atención pensando que debía ser felipe o hernán hasta que volví a la habitación y me di cuenta de que ambos todavía estaban allí tratando de no entrar en pánico los desperté y les dije que pensaba que alguien estaba en la casa me siguieron en silencio y en el momento en que entramos en la sala familiar vimos a los dos tipos de la noche anterior allí y estaba bastante claro que estaban robando el lugar uno de ellos comenzó a acercarse a nosotros mientras sacaba un cuchillo de aspecto malvado los tres corrimos rápidamente hacia la puerta principal y de alguna manera logramos desbloquearla y abrirla a tiempo y huir afuera por suerte en ese momento exacto pasaba un policía así que rápidamente lo detuvimos y le contamos sobre los dos tipos en la casa el policía pidió refuerzos y en cuestión de minutos varios otros policías estaban allí y procedieron a entrar en la casa después de buscar un poco atraparon a los dos tipos los policías dedujeron que los dos tipos debían haber entrado por la ventana en la lavandería que tenía un pestillo roto y probablemente habían apuntado específicamente a esta casa porque sabían que nosotros los niños estábamos solos probablemente pensaron que si nos descubríamos seríamos más fáciles de tratar que los adultos para colmo de males mientras estábamos esperando afuera mientras los policías registraban la casa algunos de los vecinos salieron para ver qué pasaba y entre ellos había algunos niños que iban al mismo colegio que felipe y yo incluidos algunos que estaban en nuestro sexto grado con nosotros fue durante ese tiempo que los tres nos dimos cuenta de que nunca tuvimos la oportunidad de vestirnos así que como en la pesadilla estereotipada tuvimos que quedarnos afuera a la vista de todo solo en ropa interior durante lo que pareció una eternidad antes de que nos permitieran entrar nuevamente cuando volvimos a la escuela el lunes felipe y yo tuvimos que soportar más que un poco de risitas y ser el blanco de todas las bromas durante las próximas semanas hasta que terminó la escuela por el verano